Los precios han vuelto a subir. Como es ya habitual, gasolina y gasóleo se pagan ahora más caros que hace apenas unos días. Cuando se aproximan las vacaciones, las petroleras hacen su agosto. 1,47 la gasolina, 1,40 el gasóleo son los precios máximos de los carburantes durante el año pasado y para eso tenemos que remontarnos hasta el verano. A partir de ahí, los precios mantuvieron más o menos su estabilidad hasta hace apenas unos 10 días. Con la llegada de la Semana Santa y la operación salida, volvieron a crecer inevitablemente. 1,45 se pagaba la gasolina el viernes y 1,39 el gasóleo. Un robo. Una forma de recaudar dinero fácil. Me parece un atraco, un robo. ¿Y de quién es la culpa del aumento? Las estaciones de servicio miran hacia las petroleras. Son las que nos fijan los precios en las estaciones de servicio que son propias de ellos o las abanderadas. Una situación que cambiará a partir de julio. En cambio ya no nos pueden ni fijar los precios ni recomendarlos. Frente a la escalada de precios de las estaciones de servicio convencionales, nacen las de bajo coste. Acceden al mercado libre de distintos operadores y compran, digamos, al mejor postor. Hasta seis céntimos se ahorran los conductores que repostan en esta gasolinera. Compensa totalmente. Pero la duda es siempre la calidad. Yo el coche lo veo bastante bien. En principio sí. No, no me fío. Al final te joden los filtros del gasoil. Galicia es la única comunidad en la que los precios de los carburantes subieron en el primer trimestre del año. Muchas gracias. Buen día.